¡Ale, bacha, paredes! La vela venga de un mal de tu nombre, unido al mío, entrelazado Como una prueba de la ley del monte, y allí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la feca, la más bonita, la más estrecha Hasta que viste que también grababa, tus corazones ¡Órale! ¡Ahí lo tienes! ¡Fuerza! 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 ¡Está! ¡Está en las condiciones, Santa Cobal! ¡Ándame en el jinete! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Uy! ¡Es el tesoro perdido! ¡El rapaz de marido! ¡Es polaco! ¡Ay, co! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver el espectáculo! ¡Es el jefe de la genética! ¡El señor Federico Fierro! ¡Hola, hola! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí está! ¡Aprovechen todos los puertos! ¡Fuerza, señores! ¡Arrense, mijo! ¡Ja, ja! ¡Empare, empare! ¡No se baje! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí se bajó! ¡Ay, vaya a neblar! ¡Empare, espare, espare! ¡Qué dice! ¡Fueltas, compañeriste! ¡Ay, paparoso! ¡Ahí lo tienes! ¡Fueltas! ¡Fueltas, señores! ¡Este es el mosquito de puente! ¡Este es el regreso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese se equivocó de gimnasio Anda haciendo sus calentamientos apenas ¡Ay, patoro! Va a hacer sus calentamientos apenas Bien, Fede Yo creo que Si te voy a equivocarme Va este arriba El mosco va arriba Ok De ahí para adelante calificamos El escenario de usted Mi amigazo Fede Figueroa De la autorea de los servidores amigos Se llama No digas nada Y dice Ando por la calle Es el travieso de Moreno ¡Vale! ¡Ay, bien, no, no, no pierdo detalle No pierdo detalle, no pierdo detalle No pierdo detalle, no pierdo detalle Es el tren de ausente ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Aza y patrón! ¡Vean! ¡Fuerza, no, 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 no! ¡Fuerza, señores! ¡Ahí se fue! ¡Ahí se fue! ¡Ahí se fue! ¡Es el tremendo ausente! ¡Es la Candelaria! ¡El hombre de las 3F! ¡Fuerza, señores! ¡Árale! ¡Ahí quedó la jugada en ausente! Y se fue al suelo y se fue al suelo rápidamente entreabierto ¡Viene el collar de Juan Múchil! ¡Viene el collar de Juan Múchil! ¡Viene el collar de Juan Múchil! ¡Es la Candelaria! ¡Después de este tono viene el caballo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí lo viene! ¡Faquero de Villa Herrero su jinete! ¡Y ahí viene el collar, collar de Juan Múchil! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jolones! ¡Es el joyal! ¡Ay, Dios mío! ¡Hazte mal! ¡Ay, chupé! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, payaso! ¡Qué toraco! ¡Qué toraco! ¡De qué manera se lo quito! ¡La vela vela de un bebé en tu nombre! ¡Unido al mío! ¡El renazado! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡En Panápolis! ¡Ay, que avalla! ¡Qué bomba lo ve! ¡Qué jinete! ¡Qué rapidez! ¡Para dar el centón! ¡Ahí está! ¡La clave! ¡La clave! ¡Ay, ay, ay! ¡Es plegar ese pico! ¡Es el tremendo! ¡El tremendo chavales! ¡Cavales de la sala local de acá! ¡Ya! ¡Vale! ¡Cabezales, caporales! ¡Qué monta, eh! ¡Qué monta! ¡Vale! ¡Qué buenísima monta! ¡Ya, ya! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se baja! ¡Ahí le damos! ¡Es el caballo del machinano! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! 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 ¡Fuerta! 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 ¡Yay, ay! ¡En pelea! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda mal! ¡Qué barbaridad! ¡Qué brazo! ¡Ayúdenme al jinete! ¡Ayúden al jinete por vida de Dios! ¡Qué golpe se llevó! ¡Morten la salida! ¡Chequenlo! ¡Chequenlo! ¡Chequenlo al jinete! ¡Qué trazo! ¡Vamos! ¡Familia Benítez! ¡Familia Benítez! ¡Vamos cordiales! ¡Vamos la salida! ¡ Daría la vuelta a una mano Lucía, bonita Qué bonito es el campeón Y señor Ay, ay, ay Buen jinete, buen toro Epa, epa, epa Eres el hijo Agárrenme Y hacerme a calabrón Epa, epa Epa, epa Ahí está Cuidado, mi hijo Agárrese, agárrese Aja Cuidado, cuidado Ese es el único Órale Ahí se va a bajar Ahí se va a bajar Ahí se baja Ahí, el aplauso, el aplauso Aquí viene Aquí viene Aquí está El colibrí Y es el perro Ahí, el aplauso Tio Gil Junior Aquí viene A ver Quién es, quién Sí, señora Ajo ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta! ¡Qué barbaridad! ¡Toma el jinete! ¡Toma el jinete! ¡Ajú, no! ¡Quitas! ¡Cayó mal! ¡Cayó mal el jinete! ¡Ajúdenlo, por favor! ¡Aflojable al berijero! ¡El berijero, un pendejo! ¡El cinturón! No lo que tengan que aflojar Pero flojéselo, por favor Vamos a ver, vamos a ver Señoras y señores, es lo que se produce en el Rancho La Candelaria Gracias, gracias de todo corazón Ahí estaba, qué salida, qué reparo